Y al sonar de la caña, abren todos sus amores En la de la soledad, la que goza me confía Esta novia será muy alegrada y caramba, por eso la dirá Mi negrita linda, ven pa' acá Ay, como un sonagrado y le grita linda a soledad Vaya pa' acá, como ella baila pa' gozar Voy a la colorá, voy a la colorá, colorá, colorá Voy a la colorá ¡Vaya pa' acá, como ella baila pa' acá, como ella baila pa' acá No dan la mala y no tienen que bailar Porque si no la baila se te puede disparar Y la baila, la baila, la baila y no tienen que bailar Porque si no la baila se te puede disparar Con la mano arriba, 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 una fuentecita, hágame un relato, everybody's free. No te metas con mi cucu, no te metas con mi cucu, yo sé que tienes como usted, yo sé que eres un cucu. Cuando me pongo pantalones, y me voy todo detrás, con los cabalos milones, como a ti y los demás. Cuando me pongo pantalones, y me voy todo detrás, con los cabalos milones, como a ti y los demás. Rosa María, baila en tu cama, 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 Rosa María. O Samaria, baila mi cumbia mamá O Samaria, baila mi cumbia mamá Aplausos